¿Qué tal amigos? Soy Tomido el Bubo ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Ángel Lava Se los digo desde su fin flow Los esperamos este y todos los miércoles A partir de las 11 de la noche 11 de la noche, es 10 de la noche Como quiera que sea, bueno Ya saben que tenemos entrevistas, comentarios, sugerencias Todo relacionado con el Y todo con censura Y todo con censura y sin conciencia Pero se recuerda que tenemos la cita Todos los miércoles a partir de las noches A partir de las 10 de la noche Aquí en tu visión 21.4